Una terraza de Gran Vía en la que sí queremos entrar en conocer más a fondo que está pasando con las listas de espera. Es uno de esos caballos de batalla que Jesús Sánchez Martos también nos puso encima de la mesa al principio de su legislatura como consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Y lo que queremos saber hoy es si ese limbo de pacientes que tanta gracia hace usted que le pregunto a aquellos a los que se llama cuando se le dice oiga que se lo va a operar a usted por la privada y dice no quiero eso estaba como una suerte de limbo antes y ahora no sé si sería el limbo o el purgatorio pero yo creo que se le volvió a poner en la lista sí bueno yo creo que todo eso está purgado por eso digo lo que hemos solucionado los pecados que se cometían. Eran veniales. Bueno sí yo creo que sí pero veniales para el político. Para muchos pacientes no me diga usted era mortal. No 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 mortal no pero graves para un paciente que está esperando claro que sí el político puede venir aquí a vender humo pero yo no vendo humo en absoluto. A ver primero en la Comunidad de Madrid no se sanciona no se castiga a nadie. Constantino Mediavilla puedo poner su ejemplo. Se tiene que operar lleva 40 días en espera por lo que sea tiene un problema familiar tiene un problema de trabajo que tiene que marcharse y hacer este programa a otros sitios o tiene gripe o tiene otra enfermedad y no se puede operar pues pasa en fecha no se puede operar antes pasaba otra vez cuando ya se le pasara todo esto volvió otra vez a la lista estructural y entonces empezaba desde cero ahora no cuando usted vuelva aunque haya pasado tres meses dos meses o 15 días vuelve usted a la parte de su lista evidentemente esto lo que hace es beneficiar a todas esas personas de rechazo y digamos entre comillas perjudicar a un cómputo de todos los pacientes que están en lista de espera pero además la lista de espera ha aumentado como el general de un año a otro no podemos lanzar muchos cohetes porque han aumentado una media de unos 10 días de media de espera pero claro ha dicho usted antes que se hacía política dicho política con la sanidad o política sanitaria los que hacen la política con la sanidad se fijan en eso lo que hacemos política sanitaria hacemos el cómputo global y el cómputo global de los madrileños es que si medimos todos los días estaban esperando en el año 2015 superaban los ocho millones y ahora de días y ahora nos llegan a seis millones de días es decir en un año hemos disminuido dos millones de días en el cómputo global de toda la gente que espera bueno ya sé que eso son cifras nada más pero lo importante es que nosotros sabían sabiendo que tenemos que corregir y modificar la forma de incorporar a los pacientes en lista de espera sabíamos que teníamos un hándicap y evidentemente el hándicap es que aumentarían las personas en lista de espera y además la media lista de espera a qué me refiero y antes de llegar cristiana cifuentes a cualquier paciente en lista de espera se le contaba de lunes a viernes nosotros contamos de lunes a domingo esto es lo más que hay que echar el cálculo y el arte como al final habrá más pacientes y más más días de espera evidentemente porque hemos contado sábados y domingos porque los fines de semana no se operan salvo urgencias no 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 se operan pero son días que está esperando tanto una cosa es por eso digo la política que se hace con la sanidad o la política sanitaria la política sanitaria tengo que contar que joaquín garcía o emilia rodríguez está esperando también sábados y domingos cristiana cifuentes entendió que es un error el consejero también y se corrigió la otra parte que aumenta también es que antes se contaba los días de espera desde que el anestesista hacía las pruebas es decir la pre anestesia y nosotros hemos decidido hacer lo que dice el ministerio de sabía que hay que hacer que además me parece que es lo más lógico que cuentan desde que el cirujano dice o perece eso lógicamente aumenta no solamente las personas sino también los días de espera a pesar de todo eso nosotros lo que hemos conseguido es que las personas que estaban que rechazaban la derivación que estaban en otra lista de espera que eran unas 1300 o 1400 personas que esperaban más de un año resulta que ahora no esperan más de un año y encima además ha bajado de 1300 a 300 personas el madrileño que no se está viendo si le decimos qué si tiene que entrar en un estado de espera tiene que esperar menos que hace dos años lo que hace cinco años o si no tiene que esperar muchísimo menos claro que sí por supuesto y además de ser tan simple además no 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 es que además no se cambian me encanta que lo haga así de simplista porque las cosas aparte de ser simplista tienen que ser sencillas para la población es evidente que si nosotros estamos operando por las tardes estamos consiguiendo varias cosas primero buscar la rentabilidad del sistema sanitario público estamos operando por las tardes los quirófanos no están cerrados aspecto fundamental importante segundo aspecto que es que nosotros estábamos derivando a la privada entre 1200 1300 intervenciones todos los meses ya lo estamos en una media de 28 a 40 se llama eficacia y eficiencia pero además por otra parte está la media de las días de espera estamos ahora mismo concretamente no le quiero mentir en 55 días frente a 89 días la media nacional bueno a mí lo que me preocupa es compararme también con la media y compararme con las comunidades algo que no puedo hacer porque somos la única comunidad de todo el territorio español que publica sus listas de espera cada 15 de cada mes la ministra de sanidad de los monserrat ya nos ha dicho que en febrero tendremos un consejo interterritorial y yo ya llevo diciendo tiempo y también se ha dicho la ministra que a mí me gustaría llevar ese consejo interterritorial y lo llevo de la propuesta de que todas las comunidades autónomas publiquemos los mismos datos de lista de espera y que la verdad que vamos a comparar la ministra totalmente de acuerdo y yo creo que habrá un consenso de todos los consejeros porque hombre en estos momentos quién se va a negar a la transparencia con los ciudadanos un andaluz muy guasón dijo un día que se ponía a dar una lección de ortografía y dijo que se escribía con h melocotón y sabe usted dónde puso el h me imagino que en el centro del corazón en el hueso y ese se dijo en el mismo hueso y ese es el centro del corazón es donde lo ponemos nosotros la h la tenemos en el centro del corazón de nuestros pacientes y usted cree que se puede presentar en exámenes por ejemplo y pasearse por allí por las aulas con los pobres mil usted cree que se puede presentar en una ubi pediátrica y ver a los niños sin decir que es consejero ni decir que en nada pero primero ya le van a echar a algún sitio bueno es probable lo digo de la consejería que existiría la posibilidad que también que sí ya sabe que yo estoy yo estoy aquí en este puesto por lealtad nada más yo no estoy por ningún interés estoy por lealtad a una persona que se llama que sea cifuentes y estaré hasta que ella lo decida será la única es la única persona que a mí me puede echar la única los rayos para que la gente lo entienda pero yo no yo no me presento a los sitios sin decir que soy consejero yo me presento que soy otro sánchez bartos del consejero otra cosa es que no vaya con 20 personas detrás que estuvo usted paseándose por allí por las aulas que quería ver cómo iba el tema de los primeros no eran de los míos no ha llegado ha llegado más la información porque es del ministerio eran las oposiciones concretamente que se celebraron ayer domingo que también celebramos oposiciones en la universidad computense pero no ayer desde que yo estoy como consejero he pasado por todas las oposiciones pero sobre todo para dar un mensaje mensaje de transparencia porque ayer se volvió a repetir la misma situación los exámenes no los conocían los miembros de los tribunales primero los alumnos y luego cuando empezó el examen y los alumnos estaban examinándose fue cuando yo fui a la sala de grados de derecho estaban allí los tribunales y allí les entregamos los exámenes más transparencia es imposible y creo que esa es la obligación del consejero la verdad es que pueden decir lo que quieran del consejero de sanidad pero lo que no ha van a decir nunca si quiere usted un titular es que el consejero de sanidad no cumple sus promesas y sus compromisos yo tenía un compromiso con la asamblea de la comunidad de madrid en noviembre que se iban a internalizar todos los cursos de formación en ecografía que llevamos desde el 2009 haciendo en todos los centros de salud con más de 4.000 profesionales formados bueno esto fue en noviembre y yo me comprometí que antes de febrero se haría creo que hoy es día 30 de enero y hoy se inaugura el primer curso que se hace para ecografía pediátrica en el centro de salud se dedica montxeni y que se hace de forma internalizada que significa pues que es formación de formadores son los propios profesionales del servicio madrileño de salud los que forman a sus propios compañeros además con el apoyo de todas las sociedades científicas que tienen que ver con la atención primaria medicina familiar etcétera con todo eso ahora dentro de un ratito en la última que nos lo preguntaban también y sobre todo preguntar a propósito de las ubi psiquiátricas que no sabemos muy bien qué es una ubi una ubi psiquiátrica me decía en madrid hay dos en concreto que funcionan cree usted que son suficientes yo creo que sí creo que sí porque además no solamente eso es que vamos a ir para vuelvo a decir otra vez el modelo de gestión antiguo y el modelo de gestión nuevo el modelo de gestión antiguo para comprar ubi psiquiátricas el modelo de gestión nuevo es optimizar como usted hace en casa como cualquiera hacemos en casa es optimizar los recursos que tenemos nosotros tenemos dos ubi específicamente psiquiátricas que van con las paredes acolchadas y con unos sistemas específicos de sujección porque es una de los objetivos que perseguimos que no se haga daño a la persona que puede estar violent violenta como consecuencia del trastorno psiquiátrico que pueda tener pero además tenemos otra ubi que se puede convertir en un momento determinado en ubi psiquiátrica porque lleva los elementos de sujeción necesarios con los imanes no correas sino con sistema de imanes que existe en todos los hospitales cuando existe la indicación médica la indicación clínica de la sujeción de una persona pero además de todo eso tenemos también las ambulancias psiquiátricas del samur y aquí en lo que nadie puede olvidar es que estamos trabajando conjuntamente el suma y el samur y que ya dimos una lección de cómo se puede trabajar conjuntamente con los protocolos de atención tiempo dependientes hoy no acude el samur si está en un sitio el suma si está en otro sitio ante un infarto o un ictus sino que acude quien esté más cerca que eso tuvo un premio madrid el año pasado claro pues eso tiene sentido común pero es que además tenemos todas las ambulancias de urgencias todas las ambulancias de transporte urgente que están preparadas con sistema de sujeción es decir no no voy a gastar no vamos a gastar no van a gastar el sistema sanitario público más dinero en ubi psiquiátricas porque están garantizadas la atención de cualquier paciente psiquiátrico en el servicio de urgencias tratamos no dejar ninguna pregunta sin contestar qué bonito premiar el sentido común a veces el sentido común me dice y terminamos es usted cada vez menos médico y más político o no eso nada además ya ha visto que ni menos profesor en absoluto mi corazón está con mis alumnos mi corazón sigue con mis pacientes y ahora pues tengo una parte del ventrículo izquierdo que es la parte más importante que es la parte más potente del corazón que está ocupado por una persona pero con vea bien la parte catedrática la parte médica claro por supuesto yo sigo sigo viendo a un paciente cuando me llama y me requiere sigo dando clases cuando puedo y lo primero que hice cuando llegué al consejero fue pedir a mis en generales jurídicos un informe y ese informe dicen que yo puedo seguir siendo enfermero y por eso pongo vacunas puedo seguir siendo médico por eso explora un paciente puedo seguir dando clases pues no sigo siendo profesor mientras no cobre un euro por ello y no afecte a mi trabajo como consejero de salida no le vamos a pagar pero hemos traído las vacunas que están ahí a la zona enseñamos y tenemos cuatro esperando para que vacune el doctor sánchez martosa que sí por cardíos que no se han vacunado todavía la redacción a la locura a mí me parece genial porque lo demuestra que seguimos teniendo vacunas para la misma y que todavía son útiles por supuesto que si tienen alguna duda de la gripe permite que entendías bien pues que luego hacéis unos cortes el corte más importante esto va a ir pero luego además le sacaremos algún corte pero yo puedo decir bailando tenemos un programa de danza terapia en un centro de salud y con una bachata muy especial pero por supuesto que sea estaré encantado pero a mí lo que me gustaría es recalcar que cuando alguien se ponga malito por favor que no piense siempre en la h de hospital que además de los hospitales tenemos unos centros de urgencia de atención primaria que están de guardia toda la noche todos los fines de semana con profesionales perfectamente preparados y que lo primero que deben hacer es llamar al 900 repito el teléfono gratuito 900 102 112 y ahí les van a poder que luego me regañar es por eso que estamos viendo la impresión ahora está sobre impresionado ya saben que gratuito que es 900 102 1 1 2 le van a atender personas no no le van a decir si quiere perdonar por la gripe más que luna no le van a atender personas la atención personalizada le van a orientar le van a decir el centro de urgencia de atención primaria más cercano porque lo que queremos es potenciar la atención primaria como estamos haciendo por ejemplo con estos cursos de ecografía que significa que en este año tendremos 191 centros con ecografía y al tener ecografía en un centro de salud lo que hace es ayudar a ese diagnóstico precoz y además a disminuir la atención emocional de los pacientes hasta que llegan a hacerse la ecografía el 74% de los casos que tenían resueltos casos clínicos resueltos 74% gracias a las ecografías en los centros de salud y es que tenemos los mejores profesionales como siempre no me hace usted ni caso con el tiempo gracias por habernos acompañado bueno es que yo me dedico a robar tiempo bueno lo sabemos nosotros seguimos porque esto siempre es igual la terraza tenga bien bueno 9 no no Finish qu Jude ¿No D Las